Yo quería preguntarle por el tema de esta semana, que es la vuelta de los aficionados al público. Quería saber cómo se sienten los jugadores al saber que por fin van a tener público en las gradas y si se les motiva de cada partido de mañana. Gracias. Bueno, es una gran noticia, muy esperada. Estamos encantados que la afición vuelva a Mestalla. Y, por supuesto, los jugadores también están encantados de que tengamos a nuestra gente ahí y que esto sea el principio de una normalidad potente para la nueva temporada. Pero ha sido mucho tiempo. El fútbol es pasión, es sentimiento y se necesita de los aficionados para completar el círculo en cuanto a lo que ya teníamos antes. Por lo tanto, ha sido mucho tiempo. Es el turno de Onda Cero Valencia, Víctor Lluc. Cuando quieras, Víctor. Sí, bueno, ¿qué tal? Hola. Buenos días. Con respecto a esto, la vuelta del público. Hay entrenadores que se han quejado porque habrá en unos campos, pero en otros campos no va a haber. Incluso se ha hablado de adulteración de la competición. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, la verdad es que puede ser. En nuestro caso concreto, al final, son 5.000 aficionados. Yo creo que son partidos a final de temporada donde el Eibar tiene muy claro que tiene que venir aquí a conseguir los puntos. Para nosotros es un plus, porque además de estar centrado en el partido, siempre es un plus el tener a tu gente. Pero bueno, al final, los que toman las decisiones son estas. En este caso, para nosotros estamos encantados. Pero bueno, tampoco pienso que sea eso tan determinante. O sea, al final, los que juegan son los jugadores. Es el turno de Cadena Ser. José Manuel Alemán, cuando quieras. Hola, Borgo. Buenos días. Hola. Te quería preguntar por la alineación de mañana. Marcada, sobre todo, pensando en que Valencia es un equipo que tiene que vender jugadores en este próximo mercado de verano. Está obligado a hacerlo para tratar de equilibrar su balance económico antes del próximo 30 de junio. Y si eso va a condicionar las alineaciones de los dos próximos partidos, entendiendo que no hay un objetivo deportivo por el que luchar, más allá de la satisfacción de ganar partidos, pensando en preservar a Gaia, en preservar a Guedes, en preservar a Siles, en preservar a Guedes, a Vaz, a jugadores que pueden ser susceptibles de ir a una Eurocopa para evitar que se puedan lesionar. ¿Eso te va a condicionar en algún motivo la alineación de mañana del último partido? No, no. Por supuesto que no. Es un aspecto que no le tenemos en cuenta. Yo creo que el futbolista quiere competir también hasta el final. Vamos a hacer la alineación pensando en la idea del partido respecto a un rival con unas características muy concretas. Y nada, habrá algún cambio porque venimos de jugar miércoles, pero la idea es competir con lo mejor que podamos, con nuestra idea de juego, para plantearle un partido al rival difícil y que tengamos las máximas opciones de ganar. Es el turno de Plaza Deportiva. Salva Folgado, cuando quiera, Salva. ¿Qué tal, Boró? Hola, ¿qué tal? Me gustaría preguntarte cómo planteaste un partido. Tení en cuenta que el equipo ya está liberado, como van a comentar esta semana, abans del partido, abans del Sevilla, de toda la presión que suposaba salvarse o toda la presión que suposaba competir. Tení en cuenta que se fronteó a un grupo que llueva al coll i que necesita guanyar per salvar la categoria. Vull dir, ¿es complicat motivar los futbolistas davant un equipo que saps de sobre qué va a venir motivar? Bueno, la nuestra línea sigue la misma. Van dir que contra el Valladolid era vital, era fundamental guanyar. Això d'alguna forma nos liberaba de la ansiedad, desñervis de la responsabilitat aquesta que per matemàticament no tindre ningún risc. I a partir d'ahí seguir creixent. En Sevilla l'equip va estar molt bé en l'aspecte defensiu, va estar ordenat. En definitiva, per a demà és seguir creixent igual. Tenim un rival que vindrà supermotivat per un objectiu clar. I això és el nostre repte que davant dels nostres aficionats també guanyem el partit. D'ahí no mos empodem aixir. És el que hem parlat, el que estem insistint, que l'equip en aquestes circumstàncies de final de temporada, que estem veient que equips que ja no se juguen res, doncs bueno, pues se cauen, que hasta cert punt és normal, nosaltres no podem. Venim d'una temporada difícil, tenim que sumar els màxims punts i la nostra responsabilitat és competir al màxim nivell per aconseguir els punts. Independentment de que no mos juguem res, però mos juguem res en quant a lo que és un objectiu concret, però sí mos juguem el sumar punts, el millorar la classificació, el demostrar-nos a nosaltres mateixa que podem competir. En definitiva, anem a buscar, tant en este partit com en l'últim, els punts. És el turno de punt media, Amparo, Salmerón, quan lo quieras, Amparo. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Volia preguntarte per Correia. Sí que l'hem vist avui a l'entrenament, es va retirar l'altre dia davant el Sevilla, no sé si guia inicialment. Com ho veus per a este partit de demà? Bé, el BECB és que s'emporta un colp, és un jugador que desplega unes qualitats físiques importants que també l'equip ho agraeix perquè estem tenint profunditat per les bandes. En definitiva, ella està bé, pelotant il·lusionat de competir i d'ajudar-nos a que demà guanyem el partit. Està bé. És el turno de Diario Marca, Diego Picó, quan quieras, Diego. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Me gustaría preguntarte, has utilitzado 21 futbolistas en dos partidos, solo quedan... No lo sabía, no lo sabía. Solo te quedan cuatro por utilizar, que son Cutrone, Chaume, Alex Blanco y Mangala. Quería saber si alguno de ellos va a tener oportunidad en estos dos partidos y me gustaría que hicieras un análisis de qué pasa con Cutrone, porque es un jugador que vino para reforzar en enero, prácticamente no ha participado y en dos partidos se ha quedado en la grada, aunque ya venía de quedarse en la grada en el último partido de Javi en el banquillo. Si hay alguna cosa que os hace pensar a los dos, que el chico no está ni para ir al banquillo. No, no pasa nada. Son decisiones técnicas. Al fin y al cabo, estamos jugando con una referencia arriba y ahí tenemos que mirar también lo que siempre he dicho, todo lo que tienes en el banquillo, los posibles cambios, y en definitiva no pasa nada. Es una decisión técnica y ya está. Respecto al hecho de que hay jugadores que no han participado, el dato no lo sabía. Nosotros buscamos lo mejor para cada partido. También en esta semana, casi una semana especial, porque hay un partido en el medio y tienes que de alguna forma también valorar también los esfuerzos, pero siempre con un objetivo que es que compitamos bien en cada partido. Por lo tanto, nos centramos en este. Si son cuatro jugadores que no han participado, también valoraremos todo para el último partido, en función de cómo lleguemos, en función de muchas cosas. No nos hemos planteado nada. Ahora, a priori, sobre eso. Nos centramos en el mañana, tenemos el foco en mañana y luego la otra semana. Es una semana ya larga y ya valoraremos lo que tengamos que hacer para también ir a Huesca por los puntos. Es el turno de diario. Haz Julián Burgos cuando quieras, Julián. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Al margen de estos dos partidos que quedan, Valencia ya está manovas a la hora para buscar a un entrenador. Sanil Murci ya dijo que necesitaba un entrenador líder y nombró un perfil para el nuevo entrenador. Para Boros, que has estado con la plantilla desde fuera hasta hace poco y ahora llevas ya un par de semanas en el CESPEC, conociendo la plantilla, ¿qué perfil crees que debe tener, evidentemente sin dar nombres, el nuevo entrenador que llega al Valencia para la próxima temporada? Bueno, yo como persona de fútbol, ya no como entrenador, sino como persona de fútbol, yo, todo el mundo quiere un entrenador que aporte una idea clara de juego en función de los futbolistas que tiene. Por lo tanto, más allá de lo que os comentaba antes, porque si tiene que ser un líder o no tiene que ser un líder, el liderazgo se consigue con los resultados. Y una persona es líder cuando los resultados están ahí, y cuando dejan de serlo ya es menos líder. Por lo tanto, lo más importante es buscar un entrenador, para mí, ya desde una opinión como persona de fútbol, es un entrenador que en función de los jugadores que tenga sepa sacar el máximo rendimiento a la plantilla, y que tenga una idea clara de juego, una idea colectiva de lo que quiere. A partir de ahí, la idea puede ser, por poner ahí extremos, una idea de cómo quique se tiene, que los planteamientos son ofensivos de tener la pelota, o puede ser una idea, por ejemplo, como mi amigo Álvaro Cervera, que renuncia a la posesión y que al final saca un rendimiento que también lo está sacando y ha hecho un campañón de otra forma. Por lo tanto, todo es lícito. Acabamos con el desmarque Valencia, Alex López-Sanfeliú. Cuando quieras, Alex. Buenos días, míster. Hola. Me gustaría preguntarle por la figura de Carlos Soler. En Sevilla, el jugador lleva el brazalete de capitán, obviamente mostró su orgullo al día siguiente en redes sociales. Es uno de los grandes referentes de la plantilla, máximo goleador, entre los máximos asistentes de la liga, con números espectaculares. Y yo quiero preguntarle, porque usted fue la persona que apostó por él en 2017, contra todo pronóstico, poniéndolo de titular en un partido muy complicado en el Salar, y a partir de ahí, le ha venido todo lo que le ha venido al jugador. Y a día de hoy, ¿siente usted que tiene gran parte de responsabilidad en todo lo bueno que le ha ocurrido a Carlos Soler? Bueno, al final, lo que le ha ocurrido a Carlos Soler se lo ha ganado él. Carlos es un chico muy inteligente, es un chico con una predisposición al trabajo brutal, y en definitiva, va a tener capacidad de crecimiento todavía más. Es verdad que en un contexto difícil, en una temporada difícil, todos los futbolistas bajan el rendimiento. Pero Carlos es un jugador, bueno, pues con una capacidad de hacer esfuerzos físicos grande, con inteligencia de juego, y que, bueno, pues el otro día fue capitán, porque, bueno, por las circunstancias de la alineación, que yo tampoco, por supuesto, faltaría más que eso tuviera en cuenta. Y en definitiva, me alegro por él, porque está muy centrado, y tiene un futuro por delante, para ser mejor jugador, y lo va a ser, porque todo el mundo en esas edades teníamos crecimiento, y él tiene todavía mucho que crecer, porque además lo está demostrando, estamos muy contentos con él, con el rendimiento, y, bueno, el hecho de que sea capitán y sea valenciano, pues también es algo importante, y que un jugador que haya renovado, que tiene un contrato aquí en el Valencia, que en definitiva, pues sea un jugador que en los años, en las temporadas futuras, pues va a ser importante para la entidad. Gracias a todos, buenas tardes. Si me permites, es que me hemos preguntado por la convocatoria, por si podía comentarla. La convocatoria, se quedan fuera Junus y Cutrone. Gracias. Buenas. Gracias.